Muy buenas tardes, el otoño entra con este grave incendio y con más de 10 provincias en alerta por lluvias y fuertes vientos. La semana empieza con toda una declaración de intenciones del líder a la oposición a pocas horas de... La información deportiva estaba marcada por la suspensión del partido entre el Rayo Vallecano y el Real Madrid. Había pocas... El primer gran incendio del otoño se inició muy cerca de una central eléctrica. Las llamas comenzaron en una zona escarpada. Las llamas de hasta 30 metros han provocado el desalojo de cerca de 2.000 personas y el corte de 8 carreteras. Más de 30 medios aéreos y 600 efectivos terrestres trabajan para extinguir un incendio que sigue descontrolado en cuatro frentes. Nos vamos hasta ahí en directo. Pablo y Carán, ¿cuál es la situación ahora mismo? El gobierno ha puesto a disposición de la comunidad valenciana todos los efectivos posibles para controlar las llamas. La orografía de la zona y el fuerte viento están cumpliendo. Comienza una semana clave en lo político y en lo económico. Mañana martes el presidente del gobierno debutará ante la Asamblea General de Naciones Unidas. Una de las noticias de la semana será, por lo tanto, el debate soberanista en el Parlamento catalán. Los dos principales partidos han explicado su postura más allá del no común a la propuesta de Artur Mas. Rubalcaba defiende un Estado federal aunque haya que reformar la Constitución. Los populares consideran irresponsable abrir ese debate y se declaran defensores de la Carta Magna y del actual sistema autonómico. El presidente de los empresarios considera que la independencia sería una barbaridad. Los partidos nacionalistas catalanes encabezados por Ciu y Esquerra llevarán al Pleno de Política General de mañana un texto a favor del derecho a decidir de los pueblos. PSOE y PP ya han advertido que no apoyarán ninguna iniciativa frentista. Los partidos se dedican a preparar el debate en un lunes festivo en Barcelona. Las noticias. El alcalde de Urense, imputado por varios delitos de corrupción, se aferra a su cargo y se niega a dimitir. Defiende su inocencia y elega que no tiene nada que ver con la trama investigada en la operación Pokémon. El Partido Socialista anunciaba que tomaría una decisión después de hablar con el primer edil. Francisco Rodríguez ha asistido hoy a un pleno que se ha celebrado en el Ayuntamiento Marín. La exconsejera de Economía de la Junta de Andalucía, Magdalena Álvarez, ha declarado ante la comisión que investiga los ERE irregulares. Ha sido una comparecencia tensa en la que ha negado su relación con la concesión de ayudas y pensiones. Magdalena Álvarez ha sorprendido al asegurar que no conoce al principal acusado con quien coincidió durante varios años en el gobierno andaluz. El efecto Draghi sigue manteniendo la calma en los mercados. El anuncio del BCE, dejando la puerta abierta a la compra de deuda de forma ilimitada, hace más de dos semanas funciona como bálsamo para los inversores. Pero Bruselas advierte a los líderes europeos. Mariano Rajoy se verá esta noche con Barack Obama en Nueva York. Será en la recepción previa a la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde el presidente español intervendrá por primera vez. Un quinto informe realizado por bioarqueólogos ratifica que los restos hallados en las quemadillas corresponden a dos niños. Esta vez, el temido Manaslu ha sido la tumba de al menos 11 montañeros. Entre ellos, el español de 43 años, Martigasul, fueron sorprendidos por una gran masa de hielo que se llevó por delante dos campamentos base. La búsqueda de los desaparecidos se ha suspendido por el mal tiempo y no hay esperanzas de encontrarlos con vida. El mayor fabricante mundial de productos electrónicos, Foscom, ha cerrado una de sus plantas en China después de una reyerta entre 2.000 trabajadores. En Rusia empieza a ser habitual que los camioneros instalen cámaras de vídeo para defenderse en caso de litigio con las aseguradoras. Y eso está dando lugar a que veamos cada vez con más frecuencia imágenes impactantes como esta. Bien, y el otoño ha llegado con lo propio, con lluvia, viento y con bajada de temperaturas. Nuestro país amanecía hoy con 13 provincias en alerta. En las palmas de Gran Canaria las precipitaciones han sido tan fuertes que se han producido cortes de luz, accidentes y muchos atascos. Daida López. Nos vamos ahora a San Sebastián porque hoy se ha presentado en el Festival de Cine el artista y la modelo, la película con la que Fernando Trueba podría volver a probar suerte en los Oscars. Es una de las cintas españolas que compiten por ir a Hollywood, donde el director ya... En Peñarria. El de premios sabe un rato, aunque hoy hablamos de él, de Alejandro Sanz, porque está de estreno. Presenta su nuevo disco, La música no se toca, se llama. Un trabajo cocinado a fuego lento, con guiños a los Beatles, a Queen y al rock español de los 80. Su mejor crítica, la de la calle. ¿Qué pensarán de sus nuevas canciones? 63 años celebró ayer Bruns Springsteen con un macroconcierto en Nueva Jersey, en su ciudad. Seguida los deportes con Ainhoa Arbizu y ese sabotaje del Estadio de Vallecas que obligó a suspender el partido entre El Rayo y el Real Madrid. Nada más, las noticias vuelven a las 9 con Matías Prats y Mónica Garrillo. Gracias por estar ahí y hasta mañana. Gracias.